Bien. Para instalar Linux Mint Deviant Edition, lo que vamos a hacer... Ah, una cosa muy importante. ¿Por qué instalar Linux Mint Deviant Edition? Porque Linux Mint es un sistema operativo derivado, no es un sistema operativo original, por decirlo de alguna manera. Sí lo es, pero a ver, voy a explicar mejor por qué. El sistema operativo Ubuntu, al igual que Linux Mint y un montón de otros sistemas operativos Linux, derivan de otro sistema operativo padre llamado Debian. Debian es una de las distribuciones más viejas y más estables y más conservadoras también del mundo Linux. Debian es el padre que dio vida a Linux Mint. Pero Linux Mint tradicional y que conocemos nosotros, deriva de Ubuntu. Es decir, está Debian, de Debian deriva Ubuntu y de Ubuntu deriva Linux Mint. Entonces a mí, como personalmente no me gusta Ubuntu, ni me interesa tampoco, perdón por la gente del canal que utiliza Ubuntu, pero es así, para mí es así. Y lo que yo hago es buscar la menor cantidad de derivaciones posible. Si tenemos a Debian que le da vida a Ubuntu y Ubuntu que le da vida a Linux Mint y a la vez tenemos una versión de Linux Mint derivada directamente de Debian, bueno, yo voy a buscar esa. Porque aparte me salteo a Ubuntu que es el sistema operativo Linux que no me gusta. Son varios que no me gustan, pero ese específicamente no me gusta. Entonces, bien, por eso Linux Mint Debian Edition. Este procedimiento, sin embargo, se puede hacer con cualquier sistema operativo Linux. Si a ti te gusta Ubuntu, lo podés hacer con Ubuntu. Si te gusta OpenSUSE, que es la que yo uso, la distribución que yo uso siempre y la que recomiendo y demás, lo podés hacer con esa. Si te gusta otro, también lo podés hacer con otro. Bueno, digamos que el mundo Linux es muy amplio, muy vasto y bastante inabarcable. Así que podés elegir el que quieras que está todo bien. Así como está todo bien si usas otro sistema operativo. Así que, clic derecho a Install Linux Mint y abrir. En este caso sería ejecutar, abrir, pero bueno, nada. Vamos a esperar un segundo o unos segundos a que aparezca la ventana de bienvenida. Bienvenido o bienvenida. Acá tenemos, ¿está? Al instalador de Linux Mint Debian Edition. Este programa le hará algunas preguntas y configurará la tratada de bienvenida. Acá, el problema que tenemos es que no vemos la barra de tareas o panel. A ver si puedo hacer que se oculte. Clic derecho acá. Clic derecho sobre la barra de tareas o panel. Configuración del panel. Vamos a hacer que se oculte, ¿está? Mostrar el panel siempre, no. Ocultar el panel automáticamente, ¿está? Le ponemos eso y se va al panel. Así que, aquí cerramos y acá ahora sí vemos los botones, ¿está? ¿Ves? Yo estoy trabajando con todo lo que a ti te puede llegar a pasar, ¿está? Durante la instalación. Así que, para ocultar el panel, ¿está? Y por supuesto que para obtener el panel de vuelta, para recurrir a él, vamos bajando el ratón despacito, despacito, sin tocar nada y ahí aparece. O sea, cuando me acerco al borde aparece y cuando me alejo desaparece, lo cual me permite ver los botones. Así que, acá le hacemos clic en Siguiente. De vuelta, tenemos que seleccionar el idioma. Como ya lo seleccionamos anteriormente, ya aparece predefinido. Si tú no cambiaste el idioma, ahora es el momento donde tenés que seleccionar el español, ¿está? A menos que lo quieras dejar en inglés, el sistema operativo. Siguiente. El sistema operativo ya sabe que Montevideo está dentro de Uruguay, por lo tanto, como es el único punto de referencia que tenemos, hay países más grandes, por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos y otros, evidentemente van a tener un montón de puntos de interés. No quiere decir que Uruguay tenga solamente a Montevideo como lugar interesante. Quiere decir que es lo más relevante a nivel internacional. Dentro de Uruguay lo más relevante es Montevideo, ¿está? Nos guste o no nos guste. Yo vivo en la costa, vivo en Canelones, no vivo en Montevideo, pero de todas maneras entiendo que eso tiene que ser así o que es así. Así que, de vuelta, si vos no seleccionaste tu región geográfica y todo lo demás, vas a tener que seleccionar apretando clic en acá, seleccionando lo que corresponda y luego apretando clic acá, clic izquierdo, ¿verdad? Siempre y seleccionando lo que corresponda. Siguiente. Bueno, acá, esto es muy importante porque el teclado va a quedar predefinido. El teclado va a quedar pronto una vez que lo seleccionemos bien. ¿Qué hacemos? Distribución, Spanish, ¿verdad? O Español. Bueno sería que dijera Español, pero nos tratan como Spanish, lo cual no me gusta nada, pero es lo que hay. Como dice Alberto Kessman, para mí el mejor relator es lo que hay valor. Para gente que viva afuera de Uruguay, el valor es la expresión que se le dice a alguna persona desconocida generalmente o si es conocida se lo decimos en broma. ¿Qué haces valor? Es como un saludo, ¿está bien? Sobre todo al varón, no a la mujer. Y hay un relator que tenemos que es un fenómeno, en modo de ver, es un crack, es el mejor que hay ahora. Él y Víctor Hugo Morales, pero Víctor Hugo está en Argentina. Así que bueno, Kessman siempre dice, es lo que hay valor, como queriendo decir, y bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué le vamos a hacer? Así que seleccionamos Spanish y dejamos, le hacemos clic a Spanish y por omisión va a aparecer Spanish Latinoamérica. Acá tenemos la opción de mirar un poco el teclado físico que tenemos y mirar el que está acá. Y si se parecen es porque está bien, pero de todas maneras vamos a ir acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apretar tilde o si el tilde aparece como es a la española, como podríamos decir, entonces es porque el teclado está bien. Vamos a probar también el alt gr, que es el alt derecho, no el alt izquierdo, cuidado con eso. El alt graphics o el alt gráfico y el 2. Haz el arroba perfecto. Alt gr, Q. Haz el arroba perfecto. O sea, o lo haces con alt gr, Q o lo haces con alt gr2, al arroba. ¿Bien? Con alguno de los dos o con los dos tiene que salir el arroba. Y después vamos a pulsar la tecla que define al idioma español, que es la ñ. Si lo hace bien, correcto, le damos siguiente. Con esas pruebas tiene que bastar para darnos cuenta cuál es el teclado. Por supuesto que si tú apretás tilde o y te sale cualquier cosa o no te sale lo que tiene que salir, probás con este y probás lo mismo que te dije recién. Y si no pasa con este, probás con este y con este y con este lo vas cambiando hasta que vas a dar con el teclado correspondiente. Si no llegas a dar con ese teclado, vas a Spanish y haces las mismas pruebas. En algún momento va a salir bien eso. Pero normalmente ya está casi todo preparado para que salga bien de una vez. Su nombre. Yo le voy a poner mi nombre real. Me gusta hacer las cosas así, sobre todo en el mundo de Linux, donde todo es ayuda mutua y demás. Ahí me gusta hacer las cosas bien. El nombre de su equipo, le podemos poner nuestro nombre, guión, la distribución Linux. Si fuera OpenSUSE yo pondría así, OpenSUSE. Pero como es Linux Mint Debian Edition, le voy a poner LMDE. Importante. Acá usar solamente letras minúsculas. Y si tenés que separar palabras, hacerlo con un signo de menos. Nada más. ¿Está bien? Hay que evitar las ñ porque la codificación interna de las máquinas lleva a que la ñ se tome como un símbolo extraño a veces. Y entonces surgen los problemas en los nombres. Hay que evitar los tildes y, por supuesto, los símbolos. No le pongas cosas nada. Simplemente letras de la A a la Z, exceptuando la ñ y signo de menos para separar. Nada más. Ahora, nos vamos a detener acá un segundo. La contraseña debe tener. Yo te lo explico y si tú querés seguir mi consejo, bien. Y si no querés seguir mi consejo, ya lo lamentarás a futuro, probablemente. Ojalá que no. Las contraseñas deben tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números, símbolos y más de 8 caracteres. Cuanto más, mejor. Tampoco un exceso, tampoco 120 caracteres. Pero yo diría que unos 12 caracteres es correcto. Yo voy a poner mi contraseña, que respete todo eso. Sí, algo así. La voy a repetir acá. Obsérvese cómo, mientras yo no escriba la contraseña de forma correcta dos veces, o mientras no la escriba entera, no me muestra el tic. Ahora yo voy a poner el carácter que falta. Y ahora sí. Iniciar sesión automáticamente, nunca. Jamás, por tema de seguridad. Siempre requerir la contraseña para iniciar sesión. Eso es lo que el sistema ya tiene predefinido. Así que, siguiente. En este caso, podemos hacer la instalación automática o el particionado manual. El particionado manual es inevitable cuando tú ya tenés a Windows instalado en la máquina y vos querés instalar, además de Windows, querés instalar a Linux. Para no tener que eliminar a Windows, se hace particionado manual. Pero como eso sería mucho más complejo de explicar, lo voy a dejar para otro momento. Yo lo que voy a hacer es, te voy a explicar que eso es así, que se puede hacer. Y voy a ir a instalación automática, la cual me va a dejar hacer algún retoque si es necesario. Igual, no es que le pones instalación automática y le da siguiente y ya se instala. No, no es así. Así que no hay problema. Acá te va indicando el progreso de la instalación. Así que podés ir viendo cuánto falta para terminar. Cuando le doy a instalación automática, tengo que seleccionar un disco. Hago clic acá y me va a mostrar todas las unidades disponibles. Es una sola en este caso, así que la elijo y voy a siguiente. Esto eliminará todos los datos en el disco tal. ¿Estás seguro? Por supuesto. No se encontró tabla de particiones en el disco duro tal. ¿Desea que el programa de instalación cree las particiones por usted? Sí, le vamos a dejar. Vamos a esperar un poquito. El sistema operativo ya sabe lo que tiene que hacer. Recordemos que yo no voy a entrar en explicaciones técnicas muy profundas acá porque no quiero confundir ni marear. Y lo que quiero es que realmente tú llegues al objetivo de instalar Linux en tu máquina o de probarlo. No que salga siendo un experto en instalaciones Linux. Porque yo tampoco lo soy. Creo que soy muy bueno en esto, pero no creo ser experto tampoco. Creo que los expertos son los que crearon el sistema. Empezamos. Esto lo dejamos como está. Le damos clic a siguiente. Y acá te muestra la máquina un pantallazo general de lo que tú elegiste para hacer. Región, idioma español Uruguay, zona horaria América Montevideo, distribución de teclado, la que está acá. Nombre, ta, 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 toda esa historia. Bueno, listo. Vamos a darle a instalar. Y ahí empieza la instalación. No nos olvidemos que estamos trabajando con un sistema live, que es el que estoy mostrando acá. Y podemos seguir utilizándolo. Vos podés ir acá, hacer clic en el menú de inicio, elegir una aplicación cualquiera. Por ejemplo, no sé, sonido y video, lo que quieras de adentro, internet, el navegador o lo que se te ocurra. Y podés seguir trabajando. No te lo recomiendo porque la instalación de un sistema operativo en cualquier ordenador es un proceso complejo y que necesita de recursos de hardware. Necesita recursos de la máquina. Por lo tanto, si vas a instalar un sistema operativo, en el momento de la instalación, yo te recomiendo que dejes la máquina quieta. La dejes tranquila, ¿está? Que haga su trabajo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a parar de hablar. Cuando edite el video lo voy a acelerar para que todo esto que está ocurriendo acá ocurra de forma mucho más rápida y llegue al final. Y después que el video llegue al final, yo voy a dejarlo en la velocidad normal y a seguir comentando con él. ¿Está? Vamos arriba. ¡Gracias! Muy bien. La instalación finalizó. No te preocupes si demora mucho y si el sistema parece que se queda trancado en algún lado, por ejemplo, en el gestor de arranque, comprobando el gestor de arranque, intentando instalar el gestor de arranque. Eso no importa. El sistema operativo va a terminar instalándose como corresponde. Que a ti te digan lo que está pasando no implica que nada vaya a salir mal. Yo te puedo decir, estoy arreglando tu máquina y se me está complicando para arreglar algo. Eso no quiere decir que no vaya a poder hacerlo. Es más, los que no dicen nada, tampoco están eximidos de los errores. Muchas veces la gente no dice nada para ocultar los errores, pero acá está todo a la vista. Ahí está. Es el mismo sistema que yo uso para dar clases. Todo transparencia, todo a la vista, aún en el error. Bueno, esto es lo mismo. Linux es sumamente transparente. Si te dice reintentando ubicar no sé qué, no sé dónde, no importa. Tú déjalo que esto va a salir bien. Esta instalación tomó 25 minutos para que te hagas una idea. No es tanto. A ti te va a demorar menos. Instalar Linux es muy sencillo y ya queda pronto para ser utilizado. A diferencia de Windows, que después de instalarlo necesitas hacerle un montón de ajustes. Nosotros podemos ya utilizarlo. Lo que vamos a hacer acá es, ¿quieres reiniciar el equipo? No, no lo voy a reiniciar el equipo. Simplemente voy a cerrar el instalador. Verifico que acá dice instalación finalizada. Una vez que le digo que no, se cierra. Y lo que voy a hacer es apagar el sistema operativo. Lo apago. Voy aquí y lo apago. El sistema operativo live. Estoy apagando el sistema operativo en vivo. Lo voy a apagar. Ahí se está apagando. Y una vez que esté apagado voy a encender la máquina para usar de verdad, de verdad, el sistema operativo instalado en el disco. La unidad de almacenamiento. Please remove the installation medium. Then press enter. No tengo nada. Bueno, si tú lo instalaste desde un pendrive, podés quitar el pendrive ahora y apretar enter. Yo te recomiendo que lo dejes, de todas maneras. Te recomiendo que ante este anuncio no hagas nada, porque yo soy también técnico a nivel de hardware. Y pienso que la electricidad que fluye a través de los componentes debe ser, pienso como un electricista acá. No desconectes porque está funcionando el puerto USB todavía, a donde tú pusiste el pendrive. Así que déjalo así, apretas enter y ya. Eso de esos errores los da justamente por esto mismo que acabamos de decir. Porque no hemos desconectado el pendrive. Pero son errores lógicos, no físicos. ¿Está bien? Listo. Quedó pronto. Ahora vamos a arrancar el sistema operativo ya instalado para ver cómo luce. Y van a ver que funciona mucho más rápido y mejor que el medio live, que el medio en vivo. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar Linux Mint. La diferencia es que antes, aquí en unidad óptica, si tú te fijas en el video, decía Linux Mint no sé cuánto. Quiere decir que había un CD con Linux Mint. ¿Desde dónde arranca? En el caso tuyo es un USB. No me da USB, pero es lo Mint. Ahora no está. Así que ahora no va a tener más remedio la máquina que arrancar desde acá. Desde Linux Mint Indian Edition, que es el disco duro interno. O la unidad de almacenamiento interno. Vamos a dar iniciar y vamos a ver cómo se comporta el sistema. Dije hace un ratito que Windows es un sistema operativo muy mañoso, muy trabajoso, que hace perder mucho tiempo y también muy ineficiente. ¿Qué quiere decir todo esto o cómo opera esto en nosotros? Es que una vez que vos instalás Windows tenés que hacerle 25.000 ajustes para que funcione bien. La gente que dice que lo instala y funciona bien es porque no le hizo los 25.000 ajustes y simplemente funciona más o menos el sistema. Pero si vos querés que rinda y que funcione como un sistema operativo debe funcionar, tenés que ponerte a trabajar y muy arduamente. Esto para la gente que dice, no, porque Linux es feo, porque Linux es distinto a Windows. Sí, 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 todo bien. Pero Windows en un ratito te permite sacar partido de un sistema operativo notable. Y con un poco de tiempo que vos inviertas después de su instalación, ya no tenés que tocar más nada. A Windows tenés que vivirlo toqueteando durante toda su vida útil. ¿Está bien? Recordemos que acá en este canal, más allá de que seamos absolutamente pro Linux, pensamos no con un balde en la cabeza ni con una camiseta puesta. Pensamos en función de la gente que mira el canal y de los resultados que el estudiante debe obtener. ¿Está bien? Somos informáticos, somos extremadamente críticos. Y bien, hay un montón de canales para ver. A la gente que no le guste que se critique a Windows me parece muy bien, pero este no es el canal apropiado. En este canal, Windows realmente recibe la mayor parte de las críticas porque realmente las merece. Bueno, ahí está iniciándose el sistema. La primera vez que inicie va a demorar más que las veces siguientes. Va a mostrar la pantalla de bienvenida en cualquier momento a donde va a estar nuestro usuario ya creado, que es el usuario Hugo en este caso, que nos va a permitir con la contraseña correspondiente iniciar sesión en el mismo. Y ver el escritorio y demás. Bien, ahí está. ¿Ven? Ya aparece mi nombre de usuario. Le voy a poner la contraseña que elegí. Después vamos a hablar del tema de la seguridad a nivel de permisos de usuario. Pero eso recordemos una vez más que estamos trabajando por y para la gente que quiere instalar Linux y probarlo. Una vez que esas personas puedan llegar a alcanzar ese cometido, bueno, nos meteremos de a poquito en cosas más técnicas sobre Linux para ayudar a esa gente a usarlo y a fomentar y a recrudecer y a agrandar y a pulir temas de seguridad, temas de rendimiento y demás. Pero por ahora con esto ya es un gran avance. Si llegaste hasta acá, te felicito. Realmente te felicito porque esto es fácil pero no es sencillo. Fácil no es sinónimo de sencillo, siempre. Es una tarea fácil. Crear un pendrive con Linux, instalarlo, cambiar el idioma y hacerlo arrancar. Pero no es sencillo porque ya ves que ocupa, tiene mucha explicación el tema. Estamos esperando que inicie el escritorio y que nos muestre el escritorio con los íconos y el fondo de pantalla. Y eso nos va a estar hablando de que el sistema ya quedó instalado. Ya se puede usar desde la unidad de almacenamiento interna y no es necesario utilizarlo desde el modo live o modo en vivo. Ahí está. Está pronto. Miren qué interesa. Ahora, ya Linux Mint es de las poquitas distribuciones, si no es la única, que te dice qué más hay que hacer. Las demás distribuciones están instaladas y bueno, tú sos la persona que deberías saber lo que hacer o no. Pero en este caso Linux Mint te ayuda. Entonces te dice, comprobar los controladores. El sistema se ejecuta sin aceleración de hardware de vida. Es posible que experiencie un rendimiento deficiente y un uso elevado de la CPU. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Ir a instalar todo lo que sea necesario para que nuestro sistema funcione bien. Esto Windows no te lo dice. Simplemente se conecta solo, en el mejor de los casos, al servidor de Microsoft de actualizaciones y hace cualquier cosa sin tu actualización y sin ser transparente. Y así queda la máquina. Vamos a cerrar acá. La pantalla de bienvenida, tenés los primeros pasos para dar, documentación del sistema, ayuda, que siempre está bien. Y luego la contribución. No solamente esto, no se habla solamente de dinero acá. Vos podés participar de muchos modos. Si te interesa, dale a iniciar y vas a ver que la comunidad Linux es muy flexible. No importa que sea Linux Mint u otro. Es muy flexible. Y el 98% de sus sistemas operativos, que son más de 300, como lo digo siempre, son todos gratuitos. Hay un pequeñísimo porcentaje de Linux que son pagos, en donde vos no estás pagando el sistema. También está bueno decirlo. Siguen siendo gratuitos los sistemas operativos. Lo que cambia es que estás pagando un servicio técnico tras ese sistema. También para que quede bien claro. Porque se dice mucho sobre Linux y muchas veces se habla mal. La mayor parte las ve. Así que vamos a minimizar esto o a cerrarlo. Y vamos aquí. Nos está llamando la atención el sistema. Se han detectado problemas que requieren su atención. Hacemos clic. Un clic. Se va a abrir una ventanita aquí. Y nos va a mostrar el problema ese de los drivers y demás. Configurar la utilidad de restauración del sistema. Muy bien. Las primeras tres cosas que vamos a hacer es configurar la utilidad de restauración. Instalar los podes multimedia. E instalar paquetes de idiomas faltantes. ¿Está? Como vemos está en español el sistema operativo. El lenguaje está en el idioma. Configurar la utilidad. Ejecutar timeshift. Ignorar este problema no. En Windows y en Linux no. ¿Está bien? Ejecutar timeshift. Bueno, acá el tema es que tenemos que poner la contraseña de vuelta. Acá la contraseña debería ser otra, no la que pusimos antes. Pero ese es un tema que vamos a abordar después. Lo que vamos a hacer es poner la contraseña que sabemos, la que ya establecimos, y proceder a configurar el sistema como el sistema mismo nos indica que hay que hacer. Acá está timeshift. Te recomiendo timeshift, que es una excelente herramienta. Si venís del mundo Windows, probablemente sea así el tema. Esto es lo mismo que los puntos de restauración de Windows. Timeshift sirve para cualquier distribución Linux. Yo lo tengo en todas las que tengo. En OpenSUSE, en CentOS, en Linux Mint, en MX Linux y en otras más. Lo tengo instalado porque es una gran herramienta. Para configurarlo se requiere muy poquita cosa. Vamos a elegir R-Sync en lugar de VTRPS. Recordemos que estamos ayudando a gente que nunca entró en Linux, por lo tanto, o que tiene ganas de instalar su sistema operativo por primera vez. Y no vamos a ahondar en explicaciones para que la gente se complique y se complejice el proceso. Así que elegimos R-Sync. Le damos siguiente. Esperamos un segundo. Ahí el sistema operativo hace un reconocimiento de la cantidad de espacio libre en el medio de almacenamiento y de cuántos programas hay instalados y todo ese tipo de cosas. Y vamos a poder proceder a generar una especie de respaldo periódico de la partición del sistema. Por las dudas, sí se daña el sistema. Yo no acostumbro a hacer respaldo de los archivos del usuario, porque pueden ser muchísimos. Pueden ocupar mucho espacio. Pero sí de la partición en donde está instalado el sistema. Sí del lugar en el disco duro o unidad de almacenamiento en donde está el sistema. Muy bien. Seleccione la ubicación de la instantánea. Bueno, la ubicación es el disco duro o el medio de almacenamiento en donde ya estás trabajando. Así que lo dejamos así como está. Siguiente. Bueno, bien. A mí me interesa que se haga una copia o backup semanal. A diario es demasiado paranoico. Así que vamos a desactivar esta opción y vamos a ponerle semanalmente. ¿Conservar cuántas? Una sola. ¿Está? Por un tema de problema de espacio en el disco duro. Una vez por semana el sistema operativo va a ser un respaldo por si se rompe. Por si se rompe el sistema. Así que le damos siguiente. ¿Ven? Por defecto la opción excluir todo está marcada en los dos casos. Si vos elegís algún valor dentro de este renglón vas a estar trabajando con los datos de usuario que fue lo que yo no recomendé. Si tú querés hacerlo, hazlo. Pero en mi caso yo te recomiendo que no lo hagas. Y si seleccionás cualquier opción del renglón de acá abajo vas a estar trabajando con los archivos de sistema que son los que verdaderamente importa cuidar. ¿Está? Porque si se rompe el sistema lo único que te va a salvar es Timeshift. Si no vas a tener que recurrir a un técnico o vas a tener que reinstalar todo vos y recuperar los datos vos. Así que le damos incluir todo. ¿Está? Solo vamos a root. Incluir todo. Lo demás lo dejamos como está. Y le damos siguiente. Configuración completa. Finalizar. ¿Está? Acá tenemos la opción de hacer el respaldo simplemente dándole crear. Yo no lo voy a hacer justamente porque esto es un video de demostración. Pero tú sí hazlo. Hazlo ahora mismo. Haz clic aquí y espera a que termine el respaldo. Es un proceso muy sencillo que no hay ni siquiera que mostrarlo. Es muy intuitivo. Te vas a dar cuenta tú mismo o tú misma. Yo voy a cerrar la ventana acá. ¿Está? Vamos a ver que desaparece ese problema de acá una vez que lo hayamos resuelto. Entonces ahora queda instalar códex. Vamos a darle instalar los códex multimedia. Códex multimedia. ¿Qué sucede con esto? Que para escuchar música en formato MP3 y otros, y MP4 y otros formatos cerrados y privativos y comerciales, tú tenés que disponer de una licencia, ¿verdad? Esa licencia no puede estar incluida en el sistema operativo Linux por temas de que Linux se hace con, es filosofía open source, código abierto y gratuito. Si se incluyese ese tipo de licencia en un sistema operativo Linux, ese sistema operativo Linux dejaría de ser gratuito. Por lo tanto, para ser gratuito no puede incluir soporte para MP3, MP4, etc. Así que lo que hay que hacerlo es instalarlo ahora que ya está instalado el sistema operativo. ¿Está? Parece tonto, pero es así. Acá podemos hacer clic en detalles y vamos viendo todo lo que va sucediendo. ¿Ve? Lo que hace el sistema te lo va mostrando acá. Recordemos que Linux es transparencia, mientras Windows es código cerrado. Nosotros no sabemos cómo hace las cosas Windows. Nosotros sabemos lo que hace. En el caso de Linux sabemos cómo hace, qué hace, cuándo y por qué. Sabemos todo. Están descargando paquetes. Tenemos que esperar un poco a que terminen de descargarse porque son varios paquetes. Para que el sistema operativo quede pronto para reproducir cualquier contenido de audio y de video que nosotros necesitemos reproducir. Muy bien. Acá indica, después de una espera, un poquitito larga quizás, de unos 4 minutos o 3 minutos, indica que justamente el sistema está buscando todos los archivos necesarios para completar el soporte multimedia. ¿Ves? Live Open Core, W64, Live no sé qué, Live Open Core allá abajo, está, está, está. Todo esto tiene que instalar. Te dice, ¿se va a instalar todo esto? ¿Está bien? Por supuesto. Vamos a darle continuar. Pide la contraseña, la cual vamos a otorgar para que el sistema continúe. Esto es muy importante. Esto generalmente no funciona así en Windows. Por eso estamos estableciendo las diferencias para que tú veas a lo que te vas a enfrentar cuando instales Linux. Y recordá siempre que con Linux puedes hacer todo, absolutamente todo lo que hacías con Windows antes. Más allá de que te digan lo que te digan, yo te lo aseguro. No, solamente hay que encontrar el programa o los programas que en combinación realizan lo que tú antes hacías. Lo único que no se puede hacer con Linux hasta el día de hoy es el tema de correr videojuegos de Windows de grandes requerimientos. Porque Linux tiene un emulador interno que sirve para correr programas de Windows en Linux. O sea, vos podés instalar programas de Windows en Linux. Pero los programas muy pesados no van a correr muy bien. ¿Van a correr más o menos bien o no van a correr? Entonces es lo único que no vas a poder hacer. Videojuegos. Linux tiene sus propios videojuegos. Y los juegos de Windows corren en Linux pero no corren bien y no corren siempre. Bien, hecho. Ya está. Desapareció el segundo problema. Ahora falta el tercer problema. Que es instalar paquetes de idioma. ¿Para qué? Para LibreOffice, para algunos programas. Instalar los paquetes de idioma. Vamos a ver los detalles. Como siempre, todo transparente. Para que sepa qué está pasando. Cómo, por qué, cuándo empezó, cuándo terminó. Qué se espera, qué no se espera. Todo. Linux todo transparente. ¿Verdad? Ahora nos va a decir seguramente que está todo pronto o que falta, ahí va, o que falta instalar algunos paquetes. Muy bien. Additional software has to be upgraded. Software adicional tiene que ser actualizado. Por supuesto que sí. ¿Ven que dice tantos megas van a ser descargados y tantos megas van a ser instalados en el disco? Sí, continúa. Ah, continúe Linux, toma arriba. Haga su trabajo que usted es maravilloso. Y hace todo bien. Ahí está descargando. Ahí te muestra todo el procedimiento. Porque nosotros, si hacemos clic en details, en detalles, vemos todo el procedimiento. Si queremos ahorrarnos esto, no tenemos que hacer clic acá y ya está. Lo cerramos y ya está. O no lo abrimos. Y acá, esta barra va mostrando el progreso. Recordemos que estamos dejando un sistema operativo a punto. Estos procedimientos pueden llegar a demorar bastante. Ya te digo, no te preocupes. Tú lo que tienes que hacer es un par de clics nada más para que las cosas sucedan. Y el sistema se encarga de todo y se encarga bien de todo. Nunca una actualización de un Linux bien instalado, como estamos haciéndolo acá, te va a producir problemas de arranque como te produce Windows. Te va a hacer perder trabajos como te lo hace perder Windows. O va a destrozar el sistema como lo hace Windows. Eso nunca pasa. Entonces, puede pasar en una casualidad o puede ser, puede pasar si el sistema está mal instalado. O si, bueno, no sé. Por otro, capaz que por algún otro motivo. Pero en realidad, la experiencia mía con Linux indica que eso no sucede. Es más, vos a Linux lo podés apagar cuando esté encendido. Sin estar encendido actualizando paquetes, por ejemplo, como ahora. Cualquier sistema operativo se puede llegar a romper si lo apagás bruscamente. Ahora, en un proceso así. Me refiero a que si tú lo apagás cuando el sistema está, cuando estás mirando un video de YouTube, lo apagás, bruscamente el sistema no sufre las consecuencias. Sin embargo, Windows sí, es una de las grandes ventajas. Linux es seguro, Linux es estable, es robusto. Es un sistema operativo para gente que no quiere distraerse demasiado. Que quiere rendimiento y seguridad, además. Y que quiere que su ordenador rinda también. Que su ordenador no sea invadido por un software mal calculado e ineficiente. Muy bien. Terminó. No se han entrego problemas. Y a cerrar la ventana. Ya está. Bueno, si quieren podemos ir acá a informes de fallos y ver si pasó algo. Acá no hay ningún problema, etc. Cerramos aquí. Y quedó instalado el sistema. Por supuesto que hay que instalarle un poco más de programas para que el sistema operativo esté pronto para la guerra, para todo. Pero así como está, ya te permite navegar, trabajar con documentos de oficina. Mira, lo que te voy a mostrar acá, en el menudo de inicio. Tú tenés, en accesorios, por ejemplo, tenés una calculadora, tenés un montón de programas más. Tenés en gráficos, ya tenés para retocar imágenes. Tenés en internet, tenés para descargar programas tipo torrent. Acá, archivo torrent. Tenés para navegar. Este es el mejor navegador, al mismo modo de ver. En oficina tenés para bases de datos tipo access, tenés para planillas de cálculo tipo excel. Tenés para dibujar. No recuerdo ahora cómo se llama la aplicación de Microsoft. Bueno, no recuerdo realmente. Pero hay una aplicación de Office de Microsoft, cuyos productos se pueden abrir con esta. O sea, tenés este tipo de aplicación, que es la más flojita de LibreOffice, pero que te sirve para abrir presentaciones de PowerPoint. Tenés para trabajar con fórmulas matemáticas. Y tenés el clásico Word, pero de Linux, que se llama Writer. ¿Está bien? Sonido y video. Tenés estos dos programas que a mí, francamente, no me gustan. Después vamos a entrar el VLC. Acá vamos a entrar un programa tipo PAN, que está muy bien. Y vamos a entrar varios programas más. Y tenés para hacer cosas con el sistema. O sea, tenés ya para hacer cosas. Ya tenés para escuchar todo tipo de material, para ver cualquier tipo de película y para navegar. Y retocar documentos de casi casi todo tipo. Vamos a dejar por acá este video. Y en el próximo vamos a mostrar qué más hacerle a una instalación de Linux reciente.